Me vine todo incómodo, güey. ¿En qué clase te fuiste? En lo normal, pues, mi profesor. Detrás del ala, detrás del ala. ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta sufrir? Detrás del ala es un weón, de hecho. Venía como muy peor. Hablando en serio, me pasó una cosa que quizás dé para ser comentada. Yo, con fines específicos para grabar entre paisajes, el despegue, sobre todo y el aterrizaje, pedí ventana. Y llego y había una sueca. Yo digo que es sueca, no sé de qué país era, pero era rubia, ojos muy claros, etc. No hablaba español o muy poco. Sentaba en mi asiento, güey. Y yo le dije, ¿ese es mi asiento? Y ella me dijo, no. ¿No te dijo no? Te dijo, nein. La cosa es que pasó el rato, pasó el rato y no llegaron nunca. Llegó el momento de ponerse los cinturones a aprovechar y la señora le dijo, hay que sentarse, todo sentarse, todo sentarse, no puede estar. Y me senté, ¿cachai? Y luego, cuando el avión ya estaba en el aire. Poco carácter, Alejandro. Yo hubiera parado el vuelo. Yo también. Se para el vuelo. Se haga un tenedor de plástico y se separa esta wea o chocamos con algo.